El fondo de pensiones y jubilaciones se tiene que diseñar una fórmula, pero sí debe estar completamente consensada y concertada con los trabajadores. Los trabajadores, bueno, son los que más deben de cuidar ese aspecto, porque ese fondo es de ellos, es para ellos. Yo también me incluyo, o sea, a mí no me gustaría en un futuro, no sé, para que ya se vaya a jubilar uno, que Dios nos dé vida y salud, no tener un esquema de jubilación o que no tenga recursos, el Seguro Social o la institución para pagarnos una jubilación. Entonces, se tiene que hacer algo, pero se tiene que hacer algo muy mesurado, con mucha inteligencia, una para que no impacten los bolsillos de los trabajadores de manera fuerte, y otra que le dé la oportunidad al trabajador de que lo pueda hacer y que se beneficie con el tiempo. ¿Habrá el compromiso para que la reforma fuera este mismo año? Puede ser en este mismo año, ya los trabajadores están muy conscientes de que se debe de hacer algo. Entonces, es nada más cuidar que realmente, que no vaya decreciendo tanto. Los trabajadores tienen un fondo por arriba de los mil millones de pesos, y este fondo, lo que ellos aportan es más que lo que crece el fondo. Entonces, si ellos no aportan, como debe ser, el fondo va decreciendo más que lo que vaya a ir creciendo, y durante los años se va a acabar, se va a agotar la reserva. Eso es como una reserva. ¿En qué posibilidad? No, la idea era que, por ejemplo, que cada año se fuera haciendo un esfuerzo dentro de la medida de las posibilidades de los trabajadores. Que no sea una decisión brusca que se tome y que les impacte en estos años, porque también sabemos que el ingreso ahora muy apenas alcanza para adquirir al menos lo que es la canasta básica y todo eso. Gracias.